Acá nos encontramos a Don Manuel, ¿cómo está Don Manuel? Bendecido y victorioso por la gracia de Dios ¿A qué nos alegra escuchar? En busca de ustedes andaba porque como quedaron fue de que no sé si me van a llevar o voy a ir yo allá a soltar mi DPI Sí que es de que ahora nos dijeron que va a ser más fácil porque, bueno, buenas tardes duchan Sí, es cierto, buenas tardes, muchos maleducados Cabal, fíjese que dice que vamos a hablar con el trabajador social de ahí del hospital y él le va a hacer una revisión médica, ellos le van a hacer una revisión médica total a usted entonces con referencia al Hospital Nacional sí puede ingresar también para no dar tantas vueltas que con el alcalde porque ve que es bien difícil Yo pensaba ir a sacar una FEDA me dijeron ahí en Renato y que con eso ya podía tramitar mi DPI también Ajá, sí Pero dije, voy a esperar al señor para que me diga si voy a estar en lo correcto o no Pues sería bueno que lo tramitara por cualquier cosa a la hora de la entrada al asilo Exacto, para no tener inconvenientes Ya tendría la hoja de respalda Constancia Ajá, de constancia Pero la cuestión está en que a la hora de irse al asilo a que ahora va a venir aquí a San Antonio también a su casa a través de su DPI Yo digo que solo así, intentemos solo así Le traemos su teléfono que le habíamos prometido Los 50 quetzales que le dimos anteriormente, ¿se acuerda? Y el teléfono entonces son de parte de Colón Ajá, él dijo que no mencionáramos su nombre, solo que dijéramos Colón Que Dios le bendiga, yo el varón El otro día que usted dijo, señor, que le habían comentado que yo me había rezado por mi casa Ajá Mentira, yo había ido al centro de salud ¿Por qué no se sienta? Yo creo que ya está incómodo Me salió un nacido aquí, mire No sé si todavía lo tengo Pero tiene bien ajá, bien raro ahí Tuve que ir al centro de salud, sí No Y me dieron un montón de pastillas, me inyectaron pues contra el tétano y todo eso Sí, pues Entonces fui una mañana allá y como la verdad es que Que me toca que buscarme la vida pues, señor En la mañana voy a barrer allá donde la señora que era mi mujer Para ganar mi tortilla, para que me regale una mitad de café más que todo Y Ana, eso fue una mañanita, como a las 7 de la mañana Como a las 8 me dijeron que me fuera para allá pasando solo Porque si no me iba a caer algo ahí en el pie, pues me podían quitar hasta el pie Y por ese motivo fue que yo me desaparecí todo el día aquí, ¿sabes? Y pues no es de que yo haya regresado a mi casa Y sí sabemos, tenemos entendido, don Manuel, que usted hace todo lo posible por ganarse sus tortillas ¿Verdad? Sus tortillas A veces él hace mandados Barre patio, lavatrastes o lo que le hablen ahí con tal de Imagínese con la dificultad de sus manos él hasta lavatrastes Con tal de ganarse su comida, ¿verdad? ¿Eso es lo que ha hecho, verdad, don Manuel? Sí, mira, ahorita nos ha echado bien de aquí porque estaba juntando agua Si ustedes entraran a ver de qué manera está todo yo la manera de juntar agua ahí Me toca que agarrarlo como si mentira, como de aquí a la puerta del salón Pues es un tambo de 5 galones Si pudiera darnos una demostración Claro que sí Vamos a hacer Confiado, don Manuel Con permiso Con permiso Gracias Bien Mi 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 Me toca que llenar esto, este baño, me toca que llenar, este tonel de baño y que ahorita lo tenia de llenar. Y luego, allá adentro la tira, que ya me quedaría mal tirado. ¿Ahí es donde duermes? Sí, porque el agua no sube hasta arriba. Entonces aquí hacemos esto, me dicen. Le quitamos el chorrito para recibir el agua porque el agua no sube hasta arriba. Hacemos esto. Y de lo que cae acá, lo cogemos con una palangana, lo echamos, yo lo echo en el tango ese blanco. Y luego lo acarreo para el tonel o para allá o para la pila. ¿Y eso todo eso usted lo hace? ¿No? Para ganarse su bozadita. Así es, pues sí. Y muestra de agradecimiento también a donde me dan posada, pues, más que todo. ¿Verdad? Sí, mamá. Pero qué difícil para usted. Es bien difícil para usted porque... Aquí la señora china es testiga de ver. Yo barro y trapeo allá adentro la casa, sí. Por tal de ganar mi vaso de café o mi tortilla. ¿Puedo? Demuestra agradecimiento también. Sí, mamá. Pero, primeramente, Dios, este... Si se va para allá, primeramente, Dios, ella va a tener más comodidad, ¿verdad? También, primero, Dios. Sí, eso es lo que yo estaba esperando, pues, señor. Una noticia de ustedes, ¿verdad? Y a Dios, gracias, pues, que Dios los haya enviado a ustedes. Sí, sí, mire que el otro día, disculpe, pero, ay, no. Andábamos en tantas cosas. Ayer nos fuimos a Xela y así nos hemos estado de arriba abajo ahorita. Entonces, ahorita, acabar, lo teníamos a usted en la lista, se puede decir. Y dijimos, no, hoy tiene que salir el video de él. Pero no lo encontrábamos porque habíamos pasado y no lo mirábamos. Sí, en la mañana, ya les digo, solo salí a comprar mi panito porque tenía hambre, pues, sí. Salgo a comprarme un panito y la doña Lipa me regala mi tacita de café. Así es como yo me logro bajar mi pan, pues, señor. Sí, pues. Y luego me entro con la intención de ir a Barrera allá donde le digo o venir a hacer limpieza aquí adentro, pues. Cuando hay agua, pues, aquí me entretengo, ¿verdad, chica? Llenando. Mira, ahorita, ya le llené su tina a su pila de la china también, ¿no? Porque también hay días que me ha regalado mi comida, señor. Entonces, tengo que agradecer, tengo que estar agradecido con ella, ¿no? Me tengo que ganar la voluntad de ella, ¿verdad? Para... Sí es, sí es. Así es, y ahí sí que es de admirar, don Manuel, porque no todos hacen eso. Ajá. No todos tratan de ganarse la voluntad de nadie, ¿verdad? Sino que solo son para adentro como el azadón y nada para afuera, pues. Pero usted, gracias a Dios, este, a pesar de su dificultad que tiene, ahí anda viendo cómo agradece el favor que le hace. Así es. Ajá. 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 Pero... Y como todo esto es parte, pues, señor, de que, como persevera a una iglesia, pues. Sí, pues. Le voy a, le voy a entregar su teléfono. Aquí está, mire. Gracias, señor. Es para que nos podamos comunicar con usted, así ya no tenemos aquello de que, don Manuel, ¿dónde andará? Claro, contamos. Este, aquí está el número de teléfono, el número. Allá afuera está. Aquí está. Ah, sí. Aquí está, mire. 3626729. De verdad, para los que lo quieran llamar, quieran comunicarse con él, sí puede recibir llamadas de otras personas y le llaman, ¿verdad? Sí, sí. Sí, vale. El número de teléfono sería 36116729, es. Ajá, 36116729. Siempre agregándole, anteponiéndole el 502, ya que estamos aquí en Guatemala, para los que nos ven desde otros países. Entonces, aquí está la factura del teléfono, aquí está todo y aquí está el cargador, mire, y hasta unos audífonos. Ajá. Ajá. La verdad, como les vuelvo a repetir, señor, no tengo palabras ni cómo agradecerles por todo lo que han hecho ustedes conmigo, pues. No, don Manuel, la verdad es que quisiéramos hacer más. Sinceramente, quisiéramos hacer más por usted. Y primeramente, Dios se logre hacer más. Gracias, les agradezco. Créanme que les agradezco de corazón, como les digo, hasta ganas de llorar me dan, porque... Ni siquiera lo que mi familia han hecho conmigo, ustedes lo han hecho por ese año. Él sabe que es con todo nuestro corazón. Solo manténgalo siempre encendido por si le llaman. ¿Sí sabe cómo usarlo? Sí, yo digo. Está encendido ahorita. Sí, ahí está encendido y de ahí tiene carga. La carga. Ajá. Este, ¿por qué no probamos con su teléfono? Vamos a hacerle una llamada. A ver si le entra ese número. Bueno, nuevamente, para los que nos ven en el extranjero, 502-3611-6729. Vamos a ver. Ahí está. Sí, ese es el número entonces. Ahí, ahí, ahí se contesta. Ahí contestarías. Ajá. Eso ya. Nosotros estamos llamando. Don Manuel, ¿dónde estás? No, no, no sé. Híjole. Entonces, a ver, estamos para allá. Está bien. Pues es que los espero. Bueno. Ja, 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 ja. Vaya, ahora corte. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, muchas, hemos llegado al final de este video. Ya, ahora sí, vamos a tener más, más facilidad de comunicarnos con Don Manuel. Ahora se lo vamos a localizar más rápido también. Que Dios los bendiga a cada uno. Donde quiera que se encuentren, les mandamos un abrazote. Recuerden que los nuevos son bienvenidos a la familia del Good Chapin. Siéntanse cómodos, siéntanse en casa, porque dice que aquí son bien recibidos y los queremos mucho. Ahí está el número de WhatsApp, 502-4189-2691. Está la página de Facebook e Instagram que aparece con el mismo nombre, el Good Chapin. Adiós. Adiós.